Vieron la final de los Venados del Mazatlán, fuerte batazo de hit para Leffield, sencillo para Vidal, es el primer indiscutible de Puerto Rico. Disfruta del mejor restaurante de carnes, Asadero Los Argentinos. En 2016 Bencomo tiró doble A y triple A para los Ramos, el White Fielder, muerto por primera vez. Pero para Omar Bencomo tiró venezolano, hoy con 52 años de edad, tiró ligas menores con Toronto y Boston, terminó con California, triple A, doble A. De hit el batazo para Leffield, por toda la pelota, el corredor llevó hasta tercera, Vidal, así que hay que ir para Ramos al ataque a Puerto Rico, short. En tercera, Vidal, en primera, Corino Ramos, al ataque, después de dos a Puerto Rico. Línea de hit para Leffield, ya notó una, el tiro rápido al cuadro, se detuvo en segunda, sencillo remolcador para Iván de Jesús, anotó Vidal, el partido ahora tres carreras por una. Ya no tienes que salir, centro de radiología especializada, 829-912-1596 y www.cresa.com.tv. Bueno, no se ha quedado, están ganando Venezuela, pero tienen dos hombres en bases y viene el noveno bate, el canche René García. Por una hora el partido, estamos en el segundo. Tigre de Yalagua, 10. Luego le siguen los Tiburones de la Guaira con 7. Este es uniendo la primera etapa con la segunda. Este es uniendo la primera etapa con la segunda. Este es de Caguas que ha ganado, acaba de ganar su corona 17. El de Antropedero se cayó, tiró a segunda y le dio tiempo de sacar al corredor Iván de Jesús, que pudo hacer al lado de Freddy Gales para terminar la entrada. Tanto completo, Venezuela ganando tres carreras por una. ¡Gracias! ¡Gracias!